¡Toncheto al aire! ¡En vivo, Toncheto al aire! ¡Buenos días, familia Alaygrí! ¡Y esas payasadas qué chinoneta! Este, ahora van a escuchar esta voz hermosa, esta voz preciosa. Ya le dijimos a Doncheto, como dice él, ¡lárgate! ¡Bótate! ¡Bótate! Váyase a buscar la pulga y el piojo del astro. ¡Ah, viejo! ¡Buenos días, familia! Mi copísima Doncheto. Doncheto ha tenido mucho trabajo. Y la verdad que el viejillo se está llevando... Una friega. Una buena fiega. Fiega, 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 te digo. ¡Friega! ¡Malditas drogas, chino! No, de verdad, mucho trabajo. Incluso ayer eran las 12 de la noche y el viejillo seguía grabando. ¡Pobrecito! El viejillo está todo lo que da y pues no. Ahora sí que hoy tenía que estar a las 8 de la mañana otra vez grabando. Entonces, por eso, por motivos de causa mayor, Doncheto pues no va a venir hoy. Pero aquí tenemos lo mejor de Doncheto y vamos a estar aquí nosotros en vivo. Claro que sí. En los segmentos. Y vamos a darle para adelante. Vámonos con una historia del viejillo bofón. ¡Me late, cacahuate! ¡Jálese! Vamos a recordar historia con Doncheto. ¡Jálate, Teo! Tantas cosas que les quiero yo contar, tantas historias que quiero compartirles. Y a veces no hay un eco alto. Eso es bueno porque quiere decir que tengo dos que tres por ahí todavía bajo la manga. Todas ellas con una moraleja, muchas de ellas pues con una moraleja muy bonita. ¿No tiene 3X? ¡No tiene! ¡Ira tú! ¡Ira, vale! ¡Ira, neta! ¡Tú cállate mejor, hijo! ¡Opera! ¡Tiene a tu qué siempre de tu batea de babas! Hoy les voy a contar la historia de este hombre que es un hombre como en todos nosotros o como la gran mayoría de nosotros que andamos siempre pensando que nos falta algo para ser felices, ¿verdad? Este hombre vivía en un pueblecito cerca de una playa. Allá vivía este hombre del que les voy a platicar ahora en la historia. Y este hombre un día venía por allá de platicar con unos amigos. Habían llegado unas personas por allá de Estados Unidos y fue a visitarlos, ¿verdad? Entonces fue caminando a la casa esta donde vivían los amigos. Y empezaba a ver pues a los... Cómo llegaban la gente pues del otro país, ¿verdad? De Estados Unidos. Entonces llegaban con buena ropita y con buenos zapatitos y... Ya estaba haciendo una casita el norteño. Estaba construyendo su casita más o menos. Pues casitas de esas ya de material, como les dice uno. Ah, de colado, les dice uno. Y... Y él empezaba a ver pues que ya vivían mejor, ¿verdad? Entonces este muchacho, este hombre, empezó a darse cuenta de las cosas que a él le faltaban. Y cuando venía de regreso para su casa, se venía por la orilla de la playa. Ya estaba de noche y veráseo, ya bonito el mar. Pues esa gente que vivía a la orilla de la playa, muy a gusto, muy bonito. Vinía pensando él en todas las cosas que nos faltan para ser feliz. Todas las cosas que le faltaban a él para ser feliz. Y también uno empieza a pensar las cosas que le faltan a uno para tener una felicidad completa. Y el hombre caminaba por la playa de noche y decía... Joder, la fregada, pues. Si yo tuviera... Yo creo que si yo tuviera un buen carro, yo sería feliz. Venía pensando el hombre. Y luego seguía pensando en su felicidad y decía... No, yo creo que si tuviera una mejor casa que la que tengo, sería feliz. Sí, sí, sí. No, es que este vato ya tiene una casa ya más grande y luego se ve la diferencia. Vivir en una casa con tres, cuatro, cinco cuartos. Que vivir en un cuartito ahí nomás. Sí, definitivamente. Y con una casa más grande yo sería feliz. Seguía caminando por la playa de noche y luego dijo... No, si yo tuviera un mejor trabajo, sería feliz. Empezaba él a pensar en todas las cosas que a él lo iban a hacer más feliz. Si tuviera esto, si tuviera lo otro. Caminaba él en la noche con las manos en las bolsas, pateando piedritas. Cuando de repente en una patada que dio, vio que le pateó un bulto. Entonces él era de noche, se agacha y ve que es una bolsa, una bolsa mojada. La agarra, la abre en la noche, mete la mano y ve que tiene piedras. La bolsita está aquí en control. Entonces él sigue con la bolsa en la mano, saca una piedra y la avienta al mar. Y sigue caminando, como cualquier cosa, pensando en las cosas que le faltaban para ser feliz. Si fulanita fuera mi novia, yo sería más feliz, decía mientras aventaba las piedras que tenía en la bolsita, al mar. No, es que si yo viviera en otro país, sería feliz. Y empezaba a aventar las piedritas que encontró en la bolsa. No, es que si yo tuviera, si yo tuviera, sería más feliz. Por fin se acabó las piedritas. Nomás le quedaba una piedrita de esa bolsa que encontró, una piedrita. Pero ya había llegado a su casa y entró a la puerta de su jacalito con la última piedrita que le había quedado de la bolsa de piedras que se había encontrado. Cuando llega a su casa, prendí la luz. ¿Cuál sería su sorpresa? La piedrita que le había quedado no era piedra, era un diamante. Entonces el hombre, ¿se imagina usted el impacto del hombre al sentir en su mano un diamante que le iba a cambiar la vida? Un diamante que le iba a hacer rico. Pero él pensó en todos los diamantes que había desperdiciado aventándolos al agua. ¿Cómo? Un diamante, decía él. ¡Hijo de él! Entonces esta bolsa tenía yo creo que como unos seis o siete. Y yo los aventé todos al mar. Y códer no puede ser, dice el hombre. Y empezaba a pegarle con la mano a la mesa. ¿Cuántos diamantes arrojé yo al mar sin saber que eran diamantes, hombre? Y pensar que yo iba a tirar también este que me quedaba. Y empezó a darse de golpes en la cabeza el propio hombre. Entre alegría porque tenía uno, pero la tristeza y esa reconcomia que sentía de haber tirado tantos al mar. Yo voy a dejar que usted le ponga el final a la historia. A lo mejor usted le va a poner un final feliz donde él cambia el diamante y se hace rico y tiene el carro y la casa grande y esas cosas que lo hacen más feliz en la vida. La moraleja de esta historia con la que yo me quedo es de que nosotros estamos como ese hombre que nos pasamos pensando en lo que nos haría feliz y seguimos aventando los tesoros que tenemos que no nos damos cuenta por andar creyendo y esperando, soñando con algo más que pudiera venir. Así andamos nosotros. Tenemos un gran tesoro y una gran riqueza. La bendición de a lo mejor tener un trabajo, de a lo mejor estar bien de salud. ¿Por qué uno no le agradece la salud hasta que no está uno enfermo? La bendición de poder levantarnos día con día, de tener al pie a lo mejor a tu esposa saludable, a tus muchachitos saludables, a lo mejor a tus padres todavía con vida. Son bendiciones y son tesoros que uno, está como ese hombre, no se da cuenta lo que trae uno en la bolsa hasta que ya no lo tiene uno. Mire a su alrededor, lo invito, porque yo también lo voy a hacer, para darnos cuenta lo afortunado que somos. Que la felicidad de nosotros está más cerquita de lo que uno cree, pero uno no le da oportunidad a demostrárselo a uno mismo, que la felicidad está aquí, que ya la tenemos. Pensamos que a lo mejor una casa más grande, pensamos que a lo mejor que nos llegue más en nuestro cheque. Son cositas que sí a lo mejor te van a dar una tranquilidad, pero no la felicidad. La felicidad no es la casa grande, ni el carro grande, o el carro del año, lo que sea. De verdad que no la es. Y es difícil porque cuando lo tienes, te das cuenta que no es. Y empiezas a pensar qué más te va a dar la felicidad. La felicidad uno la tiene. Y dicen los sabios que el 70% de la felicidad está dentro de uno. El 30% es exterior, el 70% es interna. Lo dicen los sabios, yo que sé. Los invito a observar lo afortunado que somos, ya que no nos pase como este hombre, que estamos tirando un gran tesoro todos los días sin saber. Que la felicidad está cerca de nosotros. El chino lo veo que está entusiasmado por la historia. ¿Te gustó? Don Cheto, nos tiene aquí al lado a nosotros. Aquí está la felicidad. Ya ve, Don Cheto, ¿por qué no nos aprecia? Por eso conté la historia, para darme cuenta de que son unos buenos elementos en este programa. Ay, Don Cheto, ya ve que bello. Por ejemplo, tú, ¿qué aportas al programa? Pues, aportas, por ejemplo. ¿Qué? ¿Qué, Don Cheto? Deja, espérate. Tú aportas. Ajá. Este. ¿Por qué lo está pensando tanto, Don Cheto? Me está preocupando. No, 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 ahí te va. Tú, por ejemplo, aportas al programa, Giselle, desde que tú llegaste a este programa, se ha vuelto. ¿Qué, Don Cheto? Se ha vuelto. Pues, caes bien, o mí. Ajá. ¡This is Caguidú! ¡Buenos días, familia! Buenos días, Don Cheto. Muy bien, ¿cómo estás tú? Ajá, pues, ahorita... Espera, espérate, te hablan por teléfono. ¿No te hablo? No, ¿qué va? Oiga, ya... ¿Qué, qué pasó? Oye, si me hablabas. Que ya estamos al aire. Ah, estamos al aire. Yo pensé que me está hablando a mí. No, te está hablando. Oiga, ¿le puedo contar algo? Cuéntame lo que quieras, que peso estás aquí. Oiga, ¿usted ha ido alguna vez a una playa nudista o algo por el estilo? Ah, no, no, nunca. Nunca he ido. Nunca he ido. ¿Nadie aquí en cabina? Aunque decían... Yo una vez... Yo trabajaba recién llegado. No, no, no se han llegado. Como en los ochentas. Ajá. Como en los ochenta y... Un año antes del ochenta y... Como en los ochenta y cinco, ochenta y seis. Ajá. Trabajaba yo de jardinero y unos camaradas de la compañía, porque era una compañía de jardinería grande, paraba para el área de las playas de todo lo que es Long Beach, Seal Beach, todos esos lados, San Pedro y eso. Decían que ellos trabajaban de jardineros en una playa nudista, no recuerdo en qué lugar de por ahí de esas playas de esa costa. ¿A poco? Por Long Beach, Huntington Beach. No sabe que acá había. No sé por dónde, por esos lados. Oiga. Dicían, pero decían que no te dejaban, que si te, decía la leyenda en los ochentas, que si te miraban que tú tenías excitación, te sacaban. ¿A poco? O sea, no podías andar, pues, ¿cómo te diré? El hombre no podía andar. Contento. Firme, firme ya, porque te sacaban. Eh, contento, eh. Oiga, pues le cuento, esto no necesariamente se trata de una playa, pero acabamiento del mundo, porque ya les sacaron, pues, el primer restaurante nudista. ¿Dónde vas tú? ¿En qué? ¿Dónde vas tú a comer? Ay, no, qué horror. Yo no podría ver todo eso y comiendo. Acapella, mira. Vamos a poner, vamos a ponerte, ¿cómo se dice? ¿Por qué me va a poner de imagen? Perspectiva. Ahí está. Vamos a ponerte aquí en. Llegas tú. No. Como Dios trajo al mundo. Ay, diablo. Con tu pareja, la que te quieras tú andar, con quien quieras andar tú. Con canelo. Con el canelo, Álvarez. Canelo. ¿Pal chino pa' qué güeyes? Andas con el canelo, Álvarez, tú, muy a gusto. Te sientas y llega el mesero también en Rinis. No más que no lo vas a ver porque trae su mandil. Llega y dice, sí que van a tomar. Y dice, tú una limonada. Y el canelo, me trae una fanta de naranja. Entonces, de repente, tú estás como, ¿qué van a ordenar? No, pues tú, ¿qué vas a ordenar? Que un tibón esté ahí. Ajá. Y el canelo dice, ahí me trae, por favor, una carne en su jugo. Señor, no estamos en Guadalajara. Alguna otra cosa. Ay, no lo estoy juliando. Bueno, pues me trae, por favor, un filete y miño. Un filete y miño. Ajá. Tú estás con, a gusto, ustedes dos encueratrices, carlotos allí. Ajá. Pero redepende y volteas a la mesa de al lado. Y ahí estoy yo con Carmela. Ay, qué horror. Ay, estoy yo con Carmela y luego estoy yo platicando así. Tú de perfil me ves sentado con la timbota así hasta las rodillas. Con esta, la lonja esta que cuando uno de gordo se sienta aquí. Agarra el celular y me lo pongo aquí entre la lonja y la... Para que se me detenga. Este es tu cómper. Y de repente tú volteas y a mí se me cae la servilleta. ¡No! ¡No! Entonces yo digo, ay, deja recoger mi servilleta. Me paro de la silla. ¡No, no! Me agacho a recoger la servilleta. ¿Cuál, David? Y en ese momento tú volteas y pon yo ño 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 ño. Quedo traumada de por vida, Don Cheto. ¿Ves ahí el...? No, ¿por qué me tiene que dar este tipo de ejemplos? ¿Qué, qué? Digo, ¿verdad que no está chido? Para que vea la gente que no está chido. No, claro que no está chido. Pero bueno, de lo que me llamó la atención es que para cocinar este restaurante no usan ni gas ni electricidad. Ya van a empezar los tuiteros a fregar. Aparte, la comida se sirve en vajilla, pues, que se puede comer. Y al mismo tiempo el vino que sirven en el restaurante es orgánico. Pero lo mejor, que eso creo que deberíamos de aplicar en todos los restaurantes, no de andar en cuaruchis, sino de que a los clientes se les invita, pues, a liberarse de los teléfonos, celulares y tal. Claro, pero se les invita para que no toman fotos. Es como yo, si tú estás con el teléfono y volteas, y yo estoy recogiendo los cubiertos y la moneda está en el aire, y la moneda está en el aire. Digo, de aquí soy para... Digo, hay una foto de Don Cheto en Pinacati. No, no, no. Don Cheto en Pinacati, Zacatecas. Y al rato la posteas y ahí voy a estar yo así, ¿no? Mira. Como la foto del Facebook del albañil que está haciendo la pared. Aquí está Don Cheto con la monedona en el aire. ¿Cómo que era? Pero sí será higiénico andar ahí en cuaruchis y comer y eso. Déjense de cosas. Claro que sí. ¿Por qué no vas a ser higiénico? Te voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú eres de esos vatos. Te rascas a gusto y nadie te va a decir nada. Ahora sí. No, no, no. Te voy a decir por qué. Porque tú dicen los que van al gimnasio que tú vas, que tú llegas con tu toallita y limpias el sudor. Y tú es ahí, vas a sentarte donde yo me senté, las minalgas calientes en la silla, y tú vas a llegar y te vas a sentar allí con mis gérmines. Con los gorupos de todo el mundo. Con almorana allí. Ya, ya, ya. Baterias ahí. Baterias allí. Gorupos que traigan ahí. Oye, ya, 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 ya ni me digan porque le puedo seguir a la, es infinito ese chiste y le puedo seguir todo el día. Ay, no, ya me voy a vomitar. Con permiso. Porque no todos los héroes usan capa. Yo sé que Don Cheto desde ahorita los estudios en premios de la radio grabando me está apoyando. Señores. Él nunca te apoya. Sales con cada guarrada. Todos nos deslindamos de tus guarradas. Nadie se deslinda. Al contrario, en este momento nos paramos todos los ejidatarios. Y es que le voy a contar la historia. Te las voy a poner así fácil. Imagínate que ahorita pasó Halloween, ¿no? Sí. Entonces tú tienes tus niños en la escuela y el clásico va a haber recital y baile de los niños disfrazados. Sí, las presentaciones. Y tú como buen padre, pues vas. Y dices, ay, mi hijo va a salir. Espérate, déjala, voy a grabar a mi bebé. Ajá. Sacas tu video, pero te encuentras que la maestra está más buenota que tu vieja. ¡Bien! ¿Y eso qué? No, pues que la maestra está muy guapa. Este video salió hace cuatro días y lo guardé precisamente a Palabra sin Capa. Ajá. Que por este día tengo todos los sin capa, pero es otra historia. Fíjate, la maestra está guapa, trae un vestidito rojo. Y el papá, como buen macho alfa. ¿Qué? En lugar de grabar a su hija bailando en el recital, grabó las pompis de la maestra como bailaban el Ganga Style. ¡Bien! ¡Eres un asco, chino! Porque no todos los héroes usan capa. ¿Estás seguro que no fuiste tú? No, no, no. Hubiera querido ser. La maestra se ve muy guapa. Incluso los machos alfa podemos ver el tipo de tanga que traía la maestra. Ay, no. El tipo de encaje que se alcanza a ver al ver el vestido rojo. Estás enfermo, güey. Pero está perro porque imagínate que si vas a ver a tu hijo bailar. Y él, imagínate que llega a la casa y le diga a la vieja, a ver, síganme el video, ¿cómo bailó la niña? Y tómala. Se grabó a la maestra bailando así. Se veían las pompis para allá, para acá, para allá, para acá. Y ya así al mero final, cuando todos aplauden, voltean a ver así como que voltean. Ah, sí, la niña. Y ya voltea. No manches, ya que se le olvidó su hija. Básicamente grabó todo el video del tracerín de la maestra vestida de rojo. Y como dicen esas de rojo, yo sí la grabo. Bien, porque no todos los héroes usan capa. En este momento estoy bajando el video, ya lo tengo. Denme un minuto. Búscame como El Chino al Aire en Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales, pegadito El Chino al Aire, porque voy a subir el video del hombre que grabó a la maestra, que estaba bien guapa, en lugar de grabar a su niña. Porque no todos los héroes usan capa. Ese es un cochino, un pervertido. No, ¿por qué? Está guapa. La maestra merecía un favor. Aparte de una grabada, un like. Ay, no. Porque se movía así, movía bien bonito. Un gangasta. Y va a ir a ting, ting, ting. Déjalo, va a subir para que lo vean. Me deslindo de tus héroes, la verdad. Concheto al Aire. Señores, en este momento ya no vamos a decir buenos días, familia. Cambia el eslogan. Ahora va a ser ¡Quitraza, banda! No, no, no. Esto era lo último que quería yo que sucediera. Ya estamos en vivo allá en lo que es el Metroplex. ¡Saludos! No está escuchando. Bueno, sí está escuchando un chito al aire, pero no está un cheto. Es que ya le dimos las gracias. Ya dijimos, señor, ya está viejillo. Lléguenle. No. ¡Cáigale! ¡Cálese, bótese! No, bienvenidos, Texas. Un beso muy grande. El viejillo Bofón anda trabajando arduamente, obviamente, para que queden al millón los premios de la radio. Pues porque va a ser de los días de Don Cheto. Efectivamente. Don Cheto anda trabajando duro y tupido. Le tocó grabar mucho, pero le mandamos un saludo. No está escuchando. Está ya desde el Dolby Titter grabando premios de la radio. No te lo puedes perder por Estrella TV. Pero aprovechando, pues, ahora sí se va a llamar el chino al aire. ¡Tan! Mira, como el viejillo no hay dos. Así que déjate de... Y aprovechando que Don Cheto no está, pues ahora sí podemos mandar saludos. Mira, los tuiteros nos han reportado. Así que vamos a mandar saludos a los de Facebook. Allí al Carlos Montana, al Alfonso Calderón, a Jairo Martínez, José Carlos Gama. Mucha gente me escribió que nos escuchan quién sabe dónde, pero saludos a todos ellos. Ir aquí, Cienega Falcon, a Daniel Rizzo Bautista. Saludos, Isira. Saludos, aprovecho el programa para mandar saludos. ¡Ahí está! ¡Ya! Fernando Palma, Ángel Cruz, Manuel Acosta, Antonio Robles, Lalo. ¡Híjole, son un chorro! Y este desde Guanajuato. ¡Bien! Ya terminaste. ¡Bien! Rancho San José, Rancho... Pues faltan muchos. No, pues sí, tú te pasarías todo el programa mandando saludos. Son los fans, son los fans. Ya, pues gracias a todos que nos escuchan, Don Cheto, al aire y apoyando la causa todos los días. Mientras tanto, vámonos a una encuesta piratona que ya hemos hecho con Don Cheto. Mejor hay que revivir eso. ¿Y los saludos? ¡Al rato, Chino, ya! ¡Ah, ya, pues! Estás traumado tú con esto. El único método 100% confiable para saber qué piensan nuestros cuatro radioescuchas. Solo aquí, con Don Cheto, al aire. Esta es la encuesta piratona. ¡Oiga, familia, buenos días! En Cuesta Piratona el día de hoy, cinco minutos después de la hora. Me acompaña Giselle, me acompaña Betty. El chino también está en los controles, en los descontroles, directamente desde Ciudad Universitaria. Ganaron los pumas, que anda contento. ¿Dónde es de Toluca? No, de Texcoco está en México. De Texcoco, de Texcoco. Oye, la birria de Texcoco. ¿Cómo es la birria? No, no es birria, barbacoa. La barbacoa. Oh, ahora todos me andan regañando. Vaya, vaya, vaya. Pues es que no hay birria, ya hay la barbacoa. La barbacoa, la barbacoa. ¿Cuál es lo especial de la barbacoa Texcoco? Entonces, nada más la tradición de que Texcoco hace buena barbacoa. ¿Y sí es cierto? Como las carnes de Michoacán, pues. Ándale, así, mero. ¿Y las tortas ahogadas en Jalisco? En Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara. ¿Cuál es la comida típica de Colima? Vete. Ay, le pego un saludo. Pues los mariscos, don Cheto. Mariscos, ah, bien. Bien, 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 bien. En el mero puerto y el pez vela es el famoso. El pez vela. El pez vela. Hay playa en... Sí, voy a Manzanillo. Ay, que hay playa. De que sea popular el marisco, pues, de dónde, güeyes. ¿Verdad? De dónde, güeyes. Y todavía no se la cree. Ya, bueno, vamos con su encuesta piratona, pues. Aunque la encuesta es muy sencilla el día de hoy. Ve a ti nomás. Estaba yo pensando ayer, estaba yo queriéndome dormir. Y dije yo, ¿qué encuesta haré yo mañana para nuestros cuatro radioescuchas? Entonces, caí en una encuesta que viera usted cómo me... Hasta me salió humo de la maceta nomás de pensarla. A ver, pues. Si usted, amigo radioescucha, pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde iría? ¿Al presente? Digo, ¿al futuro o al pasado? Al presente y nomás. Al futuro, a ver qué onda, pues, va a haber al rato. O al pasado. ¿A dónde iría usted? ¿Futuro o al pasado? Ok. Si pudiera usted viajar en el tiempo. ¿Qué, Betty? ¿Qué? ¿Levantaste la mano? Nada, yo no levanté la mano. Me estiré, mire. Ah, no. Está haciendo su yoga del día. Está haciendo yoga. ¿A dónde iría usted? Está bien, pero la encuesta hasta un mes salió de las orejas. Está mejor que su chiste, le diré. Bueno, bueno, entre el chiste y la encuesta. ¿Al futuro o al pasado? ¿A dónde iría usted si pudiera usted viajar en el tiempo? ¿Yo? Yo iría al pasado. Al pasado. Ok, ahorita me dice por qué. ¿Por qué es lo que vamos a preguntarle al público? Ok. ¿A dónde iría y por qué? ¿Y por qué? Ok, chido. Porque va a ser muy... Lo interesante aquí es a qué busca usted allá. Ok. ¿Qué busca usted? ¿Qué busca usted? De hecho, esta encuesta no nomás está hecha la pura brava. Esta encuesta la hacen algunos psicólogos para saber cosas de la gente. ¿Cómo analizarte? ¿Cómo analizarte? ¿En serio? Por ejemplo, ahora que Betty, que ya se supo que estaba loca, va a ir a un psicólogo y le va a decir al psicólogo, si usted pudiera ir usted al viajar en el tiempo, ¿a dónde iría? Y a lo mejor, Betty, es al futuro o al pasado. Allí habla de la personalidad de la gente. Porque luego te va a preguntar yo, ¿a qué vas a ir para allá? Entonces, ahí va a salir, sacar cosas. ¿A dónde iría usted? ¿Al futuro o al pasado? Si pudiera viajar en el tiempo, también nosotros vamos a dar nuestra votación. Canción y regresamos. Pi, 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 pi. Piratona. Si, 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 piratona. La encuesta piratona el día de hoy. Si usted pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde iría? ¿Al futuro o al pasado? Y lo más importante, ¿cuay de rito? ¿Por qué? ¿Cuay de rito? ¿Cuay de rito? ¿Cuay de rito? ¿Qué rito? Es una frase que todo el mundo sabe, el cuay de rito. ¿Qué? De López Doriga. Ah, men. Yo sí miré ese video, sí, sí. Verdad de Dios, ¿ustedes verdad de Dios? hijas de nietas. Cuando nos están entrevistando. Yo no veo a López Obriga, yo veo a Jorge Ramos. Una fan de... Guay de Rito. Jorge Ramos, hola. Al futuro o al pasado y por qué. Hay una línea telefónica que está ahorita hirviendo de llamadas. ¿Cuál es esa línea? La línea 1-866-446-6653 o también 818-520-1055. Ok. Hablándolo por lo claro. Tengo asignas también de gente del Twitter que me dice hoy que ha andado apagado en el Twitter. Oigan, Pérez sin petros. Tengo un programa que correr. No puedo estar ahí nomás. Nomás de okis, ¿no? No soy máquina de ser churros. Hablándolo por lo claro. Vamos con... Bueno, sí soy. Vamos con Yanuen, Mati y Armando para empezar. Así nos vamos. Chino, corte parejo. Buenos días, Yanuen. Hola, Don Cheto. Buenos días. Te amo, Yanuen. ¿Es Yanuen o Yunuen? Es Yanuen, Don Cheto. Yanuen. Está bien. Uy, se enojó como que mucha gente te dice Yunuen, ¿era? Sí, pero es que según él era originalmente una U, pero mi papá le puso la A para que se oyera más de mujer. Ah, Yanuen. No, pues sí. Yanuen, está bien. Yanuen, pues no le hace como que era Yanuen. Pero usted hubiera llamado Lupi re bien que hubiéramos sabido eso. Sí, yo sí. A ver, usted puede viajar en el tiempo. ¿A dónde iría al futuro, al pasado y por qué? Al pasado, Don Cheto. ¿Por? Sin pensarlo porque podríamos corregir ciertos errores o podríamos hacer otras cosas que disfrutamos con más ganas, Don Cheto. Pero a ver, por ejemplo, le voy a hacer, aquí son y entra ya el psicólogo chiquito, que soy yo. A ver. ¿Cuál es el error que usted quisiera cambiar que hizo? A ver, ¿era que esa no se la esperaba? Por andar de meticho. No, claro que sí, Don Cheto. Yo me la esperaba. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Porque de haber dejado la escuela me ha dolido mucho haber dejado la escuela y haberme venido para acá, Don Cheto. ¿No te hubiera venido a Estados Unidos tú, Yanuen? Tal vez no, Don Cheto. A lo mejor sí, pero hubiera venido mejor preparada. Ven, ven, ven. Y es la única diferencia que nuestros padres nos pueden dejar, Don Cheto, a la escuela. Ok, Yanuen. O sea, no haber dejado la escuela. ¿Qué, qué, qué, qué bonito? Ven, ven. Las encuestas tienen un porqué. No, nomás están hechas a la pua, a la pua, loco. ¿Y pa qué reniega? Pues todavía está tiempo que regrese a la escuela. Ya no, el chino es que todavía está tiempo. Ya a veces ya no puede uno, vale. Así dice uno. Cuántos muchachos, como ustedes dos, que ustedes dos. Yo sí estoy bien. Ida, vale, Ida. Pues ni digas. Mejor ni digas. Porque ni se nota. Ida. Ustedes dos que dijeron, ay, ¿cuántos muchachos no conocen que dijeron? Ay, es que yo voy a, salgo de la high school y voy a tomarme un pequeño break y luego entro a la escuela. Ya no entran. El gran porcentaje y no entra más del 80%. Que dice, después de high school, trabajo un año y luego voy al colegio. Ya no regresan. Muy bien, tú ya no es. Muy bien. Llamadona la tuya. Vamos con Mati. Buenos días, Mati. Me gustó. Buenos días, Don Cheto. Nosotros más. Oiga, Mati, ¿usted a dónde iría? ¿Pasado o futuro en high school? Yo al pasado, Don Cheto. ¿Por qué? Porque para corregir el haberme venido para acá y no haber disfrutado más de la familia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya van dos que me dicen lo mismo y ya estoy entrando yo aquí como a los pensamientos. ¿Qué es lo que no le gusta de haberse venido a Estados Unidos? Pues el estar lejos de la familia y no poder disfrutarlos más se pierde, ¿cómo le diré? Pues falleció mi mamá, falleció mi suegra y son cosas las que uno no pudo disfrutar más tiempo con ellos. ¿Por qué no pudo usted ir a despedirlas? Sí. Ok, bien, Mati. Ven, 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 ven. Vamos con Armando. Gracias, Mati. Le mando un abrazo grandote. Pues aquí estamos en esta jaula de oro que se llama USA. Exactamente, es eso. Buenos días, Armando. Buenos días, Don Cheto. Bienvenido, amigazo. ¿Usted cuál es su opinión de este jaula? ¿Al pasado o al future en Juay? ¿Al futuro y por qué? Me gustaría ir al pasado, pero con mi presente, Don Cheto. A ver, ¿cómo está eso? O sea, con la experiencia que tienes ahorita en la vida. Sí, porque pues uno ya se dio cuenta de cómo es la vida y así pues ya no cometer los mismos errores y pues también llevarme a mi chiquilla conmigo. Ok, está bien, Armando. Ay, qué bello. Este, voy a leer algunos de los comentarios después de Sujay, algunos de los comentarios de las redes sociales. Este, gracias a los que han estado poniéndole allí su opinión. Sujay, línea número seis. Buenos días, Sujay. Buenos días, Don Cheto. Buenos días a todos ahí en cabina. Buenos días, Bella. A mí, sin duda alguna, no pensaría dos veces, yo iría al futuro. ¿Por? ¿En serio? ¿Por? Eso. Yo, sin duda, sin duda, si hubiera esa oportunidad o si a mí me tocara esa oportunidad de ir al futuro, sin duda iré al futuro, iría 100, 200 años más adelante para regresar ahorita al presente en el 2016 que estamos y descubrir la medicina contra el SIDA, contra el cáncer. Eso. Porque yo me imagino que de aquí a 100 años, 200 años, ya esa cura, ya va a haber medicina, ya va a haber, ya eso ya va a ser cualquier enfermedad. Cualquier gripita. Cáncer, te va a dar SIDA, ya van a decir, oh, tómate esto, usted te quita o esto. Sin duda, yo iría al futuro solo para encontrar esa medicina y la cura contra todas las enfermedades a las que no se les encuentra cura. Como ya ve tanto niño que tiene cáncer, no encuentran la cura. Sin duda alguna, si hubiera esa oportunidad, yo miría al futuro. Fíjate, pero ella pensando en general, su jefe, pensando en todo el público. Sí, qué linda. Pues también se irá a ganar una feria y decir, ya está. O a lo mejor en los 100 años ya no vamos a estar aquí, quién sabe. Pero, ¿qué es lo que dice el público? Dice, por acá, yo iría al pasado y ponerme a estudiar y no andar como un güey ahorita aquí en el fil. Ok, está bien, que quería volver a la escuela. Lo cual, fíjate nomás para los que están morros, ¿cómo es el arrepentimiento? De varios que dijeron, se arrepienten de haber dejado la escuela. Dice, dice Don Cheto, yo iría hasta allá, hasta el pasado, hasta la era de los aztecas. Vámonos. Y saber cómo vivían. Ok, está bien. Yo iría al pasado, Arturo Navarro, para volver a ver a mis papás. Gustavo Montoya, al pasado, para evitar haberme casado y seguir con los estudios. Ay, qué gacho. Ok, como quiera que sea. Sofía, iría al pasado para corregir las regadonas que he hecho y que me han hecho a mí también, como quiera. Este, todos dicen que Amy, corregir faltas que he hecho en mi vida y ver a mis seres queridos. Dice, dice nuestra amiga la asocia, al pasado, ¿pa' qué güeyes? Ya vivimos los que teníamos que vivir, así que Nes, al futuro. Yo. Ok, como quiera que sea. Y Roberto Castrellón, dice, fíjate lo que me comentó. Ok. Y me da tristeza. Dice, yo iría al pasado y solo para decirle a mi papá, no me abandones porque un día mis hijas van a preguntar por su abuelo y yo te voy a negar. No inventé. O sea que su papá lo dejó y hoy sus hijas le preguntan dónde está mi abuelo y él les dice no tienes abuelo. Fíjate que, si estas encuestas tienen un porqué, estas encuestas tienen un porqué, vale. ¿Usted no sería psicólogo en su otra vida? Yo fui psicólogo chiquito pues, ahí entre las burras y chivas ahí yo les tiraba terapia. Ah, ¿sí? Más bien psicólogo, don Cheto. ¿Y usted qué o qué? No, primero ustedes. Ah, primero ustedes. ¿Se quiere inspirar? Pasado, futuro, en Juay. Nah, futuro. ¿Por qué? Mire, definitivamente el pasado todo dice, vamos al pasado, ¿para qué? Primero, cuando ya tienes hijos, ay no, pero mis hijos, ay no, pero es que ya lo viví, ya no puedo, nada. Mejor vete al futuro, chécate los números de la lotería, te regresas y mira, con el dinero, aunque digan lo que digan, eres feliz y se arreglan los problemas, sí señor. Híjole. Ay este, se descompone machín, Esa batea de babas, chino, no lo sé, Betty. Yo también me voy a ir al futuro, don Cheto, imagínese qué interesante estaría el mundo en el futuro y yo puedo ver ahí también los curas del cáncer, el diabetes, puedo ver como que está pasando con el calentamiento global, imagínese, don Cheto, todo lo que voy a aprender. ¿Y qué tal si como vamos ahorita, para ese tiempo ya valió gorro en el mundo? Mira, ahorita no estamos hablando de esto. Sí, sí, Pues es que el calentamiento global vamos. Bueno, a lo mejor ella va al futuro y ve que ya todo está acabado. A ver usted señorita. A mí me gustaría ir al pasado y tener, regresar a vivir con ciertas personas que me gustaría volver a tener tiempo de vivir con ellas. Ok. El amigo Luis, me dice, fíjate lo que dice Luis, don Cheto, yo me iría al pasado y les voy a decir por qué. Luis, el Luigi 11 del Twitter. Hace 19 años, le atiné a cinco números de la lotería de loto. Y todavía después de 19 años vivo como con el ya mérito, con el ya mérito, como la selección mexicana. O sea, como que todavía dice hijo de la fregada. Pues yo vale. Tengo que escoger a huevo, ¿verdad? Sí, pues obvio, a todos nos hizo escoger. Yo iría al futuro. ¿Por qué, don Cheto? Nomás por, nomás, iría nomás, yo aquí, nomás a ver qué onda, nomás a ver qué onda. Nomás a metiche. Aunque en realidad yo no quisiera ni un lado, pero bueno, iría al futuro de metiche, de a ver qué. Pero eso ya lo está haciendo ahorita en el futuro, ¿para qué va a ser eso? A ver, también ahorita en el presente. Yo no iría al pasado, sí quisiera ver a mi familia y a mis seres queridos y todo, pero eventualmente no voy a que nadie nos vamos a quedar allá. Tenemos que, nomás la encuesta es ir y te tienes que regresar, ¿verdad? Sí, los vería otra vez, pero yo al pasado no iría porque siento que el pasado ya me hizo quien soy, ¿verdad? Entonces yo si regreso, voy a llegar bien agüita porque vi a mi jefe otra vez y quién sabe, no sé, a lo mejor, voy a acabar todavía más triste porque me voy a dar cuenta en mi pasado las cosas que me perdí por andar bobeando. Yo iré al futuro a ver qué pasa, a ver qué va a suceder con, no por cosas económicas, qué va a suceder con el mundo, cómo vamos a estar. Pero no les da miedo eso, ustedes que dicen del futuro. A mí no. Yo creo que vamos a volver locos como quiera que sea, si vamos al pasado o al futuro, vamos a volver locos ya. Porque si yo voy al futuro y a lo mejor veo que ya no hay agua, voy a llegar bien acá, voy a andar como loco en el centro de la ciudad, no va a haber agua en el año 3000 y la gente me va a tirar a Lucas. Es cierto. Me va a tirar a Lucas Gachu, ¿verdad? O sí, en el año 3000 va a haber una, ya nos vamos, nos vamos a poner un cinto y le vamos a apretar un botón y vamos a poder viajar, aparecer en otro lugar. Deje ir al rancho, así nomás. Y la raza me va a tirar de Orati, la raza me va a tirar de Lucas, pero yo aún así prefiero el futuro, porque el pasado me ha formado en la persona que fui. Toncheto al aire. ¡Oiga! Hoy amanecí con ganas de, es el hashtag del día de hoy, que siempre tenemos nuestro hashtag de harina a las tortillas, pero usen el hashtag. Mire, si usted tiene Twitter, use hashtag hoy amanecí con ganas de y luego ya le pone de, de, de. Termina la frase. Aquí les vienen chilosos. O sea, pero escríbanlo todo juntito. Sí, escríbanlo el hashtag hoy amanecí con ganas de, para que se haga tren distopis. Pero esa, hoy amanecí, hashtag amanecí con antojo. Amanecí con antojo de, con antojo de, si tiene razón, dice. Vamos a leer los, los Twitter, vamos también a ver las llamadas telefónicas. Dice, por acá el amigo Andrés, hoy amanecí con antojo de que don Cheto ya no se queje de sus enfermedades. Pero no se quejado. Ando bien malo, ando bien, me siento bien malo, me siento bien malote, me siento infeliz. Ayer tragué carne asada y hoy traigo cruda. Cruda de tragazones, la peor cruda, la cruda de tragazones. La gota, la gota, la gota, puras enfermedades, al mismo nivel del mexicano. Oiga, hoy amanecí con, ¿cuál, cuál, cuál? Ya me hicimos la, hoy amanecí con antojo de, es que se me asqueó pus y ganas de, con antojo de, es con antojo de, ok, no me critiquen, ya estoy viejito. Vamos a leer las telefónicas, hoy amanecí con antojo de, díganos de que, el amigo José, línea número dos, buenos días, José, hoy amanecí con antojo de, dormir todo el día. Dormir todo el día, bien, José, dormir todo el día. Ah, qué chulada. Somos dos, el gorro y yo. Qué bonito es cuando ir a, duerme uno todo el día, y despierta, come y se duerme, ve televisión, se duerme y despierta, ve televisión, come, así chulada. Es lo mejor. Yo digo que, debe haber un día, a lo mejor al mes mínimo, en que le den quebrada a uno, como unas vacaciones caseras. A ver, ¿sabes qué, mi amor? Dicirle yo a mi esposa, el sábado te voy a dar tu día, me voy a ir, me voy a llevar a los niños, me voy a ir a las 10 de la mañana, y ahí te llego a las 7, 8 de la noche, y que ella se quede ahí a sus anchas, no hagas nada, deja trastis, deja garras, eso está chido. Y también que la esposa se desafí, se desafan, y que nos deje un día a gusto, andar en pur calzones, viendo tele, chulada. Hoy amanecí con antojo de, vamos con Sandra de Pacoima, buenos días Sandra, ¿de qué amaneció usted de antojo Sandra? Buenos días Don Zeto, hoy amanecí, hashtag, hoy amanecí con antojo de, que desaparezca el chino, por el resto del programa. Te hablo Joshua. Bueno, el chino ya se fue, nos quedó Joshua, también que Joshua se vaya. Joshua. Sí, Don Zeto, claro. Sandra, yo que te amo, y tú que me abrazas así. Me gusta la mala vida. Me gusta la mala vida. Vamos con el perrón de Tosting California. ya no va a hablar el chino, ahora soy Joshua. 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 Christopher Christopher. Joshua. Joshua. Oiga, amigo perrón, este, cuál, usted con qué antojo amaneció el día de hoy, amigo perrón. Ya me cayó la sangre. Buenos días, viejo bombo. ¿Qué onda? Usted amaneció con antojo de qué, Joshua? Hoy amanecí con antojo de que el chino se coma la Giselle, ya, Dios mío. ¡No! 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 Los ejidatarios te aplauden en este momento. claro que no. Los ejidatarios le aplauden. Para mí que le pagaste para que llamara y dijera eso. No. Nadie le pagó. ¿Verdad de Dios? Que la gente está hablando por su propia voluntad. Vamos con el amigo de Silmar, que le dicen el cachondo. Uf, no. Ya pintó mal. Amigo cachondo, ¿con qué antojo amaneció el día de hoy? Hashtag, hoy amanecí con antojo de... Pues cachondea. Lo amo. Te amo. El chilano lo miro y la chistela de ser chiquitito. Deseala. Hola, bebé. ¿Con qué amaneció el antojo usted? De ir a la chinita noche todo. De ir a la chinita a los masajes. ¿Qué hace pasado? Sí, bien. Como debe de ser. No, no, no. Ok, dis por acá. Hoy amanecí con ganas de, con antojo de, un kilo de carnitas, pero de la piedad de Michoacán. Ay, ay, qué rico. ¿Tú con qué antojo de qué amanecitas tú, Gisela? La verdad, Don Cheto, no hay nada. De un banana split, por favor. De buena onda. No, de una michelada, Don Cheto, no hay nada. De una michelada, ok. la verdad. Una michelada, este, Joshua. No, yo también. Yo amanecí con antojo de seguir en mi cama durmiendo. Ok, está bien. ¿Y usted, Don Cheto? De un peptubismol, hijo de la... ¿De un palo de la panza? Ay, Don Cheto. Sigue con las enfermedades. Puro achaque usted. Dis por acá, Remedios. Hoy amanecí, hoy amanecí con antojo de callarle la trompa a mi compañero de trabajo. Pues que se la... Ver televisión todo el fin de semana. Un pozole. Ay, ay. Hay historias de la vida diaria que nos sorprenden. Que nos aterrizan en la realidad y nos hacen decir... ¡Válgame los dulces nombres! ¡Con Don Cheto al aire! ¡Oiga familia! ¡Buenos días! Les hablo a su amigo Don Cheto y Iri de que... Pues se está poniendo difícil o más bien caliente o como... O de emoción como usted... Cualquier calificativo... ...que es la descripción que quiera, Dalí. A estos de las elecciones en Estados Unidos que ya es Hillary Clinton contra Donald Trump, Donald Trump contra Hillary Clinton. A ver quién va a ser el presidente y si va a ser la primera mujer o le va a dar ya quebrada a llegar a otro republicano a la Casa Blanca que vendrá siendo Donald Trump. Y pues yo creo que en general la mayoría de los latinos pues estamos... Pues a favor de Hillary Clinton en el sentido de que pues no hay más, ¿verdad? Porque también ha recibido mucho apoyo el señor Bernie Sanders. Pero más que estar a favor de Bernie o de Hillary, de lo que sí estamos de acuerdo, la mayoría de los latinos es en contra de Donald Trump. Y rara vez se ve a algún latino que apone a Donald Trump. De hecho, hemos visto a la señora de Colombia, a los dos tejanos que los hermanos estaban ahí muy presentes. Pero resulta que yo tengo una amiga que apoya a Donald Trump. Que participó con nosotros mucho tiempo en el programa, la doctora Estela Snyder. Gracias por estar aquí. Que le doy la bienvenida por la valentía que tiene. Porque en el sentido de la doctora Snyder, que yo primero que nada respeto su preferencia y su punto de vista, de verdad que sí, y se lo voy a demostrar el día de hoy. Pero me imagino que no es fácil decir que un latino diga yo apoya a Donald Trump. Exactamente. Es difícil. Pero yo quisiera preguntarle el por qué. Porque usted, para mí, yo la percibo como una, y creo que no equivocarme, como una persona preparada. Una persona preparada, una persona pensante. Yo quisiera ver los puntos de vista que usted tiene para con Donald Trump. Igual hasta hay cosas que uno de latino no sabe, porque a lo mejor ese odio, ya con fundamento o sin fundamento, ya cada quien en el cristal con el que lo mire, a lo mejor el odio que le tenemos, pues no sabemos ni por qué. Yo creo que, don Cheto, en primer lugar, muchísimas gracias por estar en este programa fabuloso contigo. Gracias, doctora. Realmente te admiro también. Pero bueno, déjame contestarte directamente a la pregunta. Digo, en parte, yo pienso que tocaste un punto muy importante. ¿Por qué la gente está en contra de Donald Trump? Y pienso que están más en su contra por un enojo de lo que se ha percibido que Trump es un racista o que Trump odia a los latinos. Sin embargo, yo lo quiero explicar de una manera diferente. Cuando primeramente todos los latinos se le echaron a Donald Trump, fue cuando él mencionó la pared, por decir así. Que quería una frontera, una frontera porque México manda a los criminales, a los drogadictos, a los abusadores. Y realmente es cierto, hay parte de eso que es cierto, no es el todo, pero hay definitivamente parte de eso que es cierto. Lo que pasa es que se generalizó su punto en el sentido de que él no estaba hablando de todos los latinos. Estaba hablando, igual como tampoco habla de todos los musulmanes. Habla de los musulmanes radicales, terroristas, que han usurpado la religión islam y la han presentado de una manera equivoca. Porque la mayoría de los musulmanes, como la mayoría de los latinos, son gente buena. Pero dentro de ese grupo de gentes, sí tenemos latinos que están viniendo acá. Y también tenemos que tomar en cuenta que en los países latinos hay mucha corrupción. Por algo nos estamos viniendo a este país. Porque tenemos un sueño de proveer para nuestras familias. Y en nuestros países el gobierno no nos hace caso. Muchas veces ni el voto cuenta. Entonces nos venimos a un país que nuestro voto sí cuenta, que queremos un futuro mejor para nosotros. Y yo lo veo un poco como analogía, como el cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos células. Las células tienen membranas, que son las fronteras. Esas membranas son semipermeables. Dejan entrar las cosas buenas y bloquean las cosas malas. Esa frontera que está hablando Trump, para mí es lo mismo. Tenemos que bloquear a las gentes criminales, a las gentes que debido a todo lo que sucede mal en los países latinos, que es más allá de México, tenemos todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, que mucha gente americana se tiene que educar ante el respecto, que no todo lo que está al sur de la frontera con México es México. Si no, tenemos muchos países y muchas diferencias ante nosotros los latinos. Los latinos somos gente muy buena, somos gente con muchos recursos, somos gente que tenemos mucho coraje de tratar de mejorar. Y en ese sentido, tenemos que representar una mejor imagen. No rebelarnos y salir nada más únicamente con las banderas mexicanas en este país, que nos venimos porque queremos que nos dé un mejor futuro. Salgamos con las dos banderas. No salgamos a destruir coches o cosas. Entonces, a lo que voy es, igual como las células humanas mantienen afuera el virus, las bacterias, todo lo que puede aniquilar a ese cuerpo que respetamos y que nos permite vivir, tenemos que seguir respetando a Estados Unidos, que nos permite vivir y tener un mejor futuro, manteniendo afuera las cosas que nos dañan y permitiendo de una manera legal todos esos latinos que realmente son grandes trabajadores, que quieren un mejor futuro y que queremos estar aquí en este país. ¿Y por qué no el apoyo a Hillary Clinton? ¿Qué no le gusta de Hillary Clinton a usted, doctora Enayas? Hillary Clinton, en primer lugar, lleva muchísimos años en el gobierno, desde que fue la primera lady de Arizona como la esposa del gobernador. Desde entonces ha sido la persona más investigada en la historia de lo que es la política. Ha tenido escándalo tras escándalo. Además, ¿qué ejemplo es ese? Perdón, déjenme regresar, porque ella es una persona que ha estado involucrada hasta desde Watergate. ¿Ha estado involucrada en Benghazi? Si ella no nos pudo mantener safe a cuatro personas que el embajador Stevens le mandó un sinnúmero de correos pidiendo ayuda y no respondió a ayudar, a mandar gente que les daban la luz verde. Además, en la película 13 horas, que son las personas que realmente estuvieron ahí, se les escoge no creer a ellos y ella y Obama le culpan a lo que sucedió en Benghazi a un tal video, que luego resultó que fue una gran mentira. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a pensar que ella nos va a poder mantener safe? Sí, digo, estoy quebrada, pero sin embargo, páguenme 200 mil dólares, 300 mil dólares por mi speech. ¿Qué es todo lo que ella borró también de sus e-mails? ¿Qué persona yo como doctora tengo que mantener por HIPAA mis folders de mis pacientes y la información de mis pacientes de una manera confidencial y que no esté en alcance de nadie? Y pierdo mi licencia si no lo hago. Y ella como secretario de Estado tiene la soltura que ella está sobre la ley de mandar e-mails privadamente y tener un server en el sótano de su casa, porque en ese server manda, por un lado, manda todo lo que es del dinero que ella recibe para la fundación. Come on, ¿qué pasa? Volvamos a la realidad, que nos dejen de dar a tole con el dedo. Ya nos dieron mucho a tole con el dedo nuestros gobiernos en los países latinos como para seguirlo aceptando ahora aquí. La parte de Donald Trump, donde dijo que éramos criminales y cosas así, quisiera también preguntarle. Tenemos aquí el tiempo encima con lo del corte comercial, pero a petición del público, ahorita regresamos con más después del corte comercial. Hay historias de la vida diaria que nos sorprenden, que nos aterrizan en la realidad y nos hacen decir... ¡Válgame los dulces nombres! ¡Con Don Cheto al aire! ¡Al aire! Oiga, pues estamos de regreso. La doctora Estela Snyder está con nosotros. Hay un número de teléfono que, por cierto, la gente está marcando. Mucha llamada. Claro que sí. Y la doctora Estela Snyder nos acompaña, pues ella es doctora de parejas y de muchas otras cosas, ¿verdad? De cosas relacionadas con el llevarte bien con tu pareja y relaciones, ¿verdad? Salud mental. Salud mental y muchas cosas. Pero hoy la invitamos porque ella apoya a Donald Trump. Y ya dio algunos puntos de vista sobre Donald Trump. Le hago una pregunta, doctora. Sí. ¿Donald Trump es racista? No. ¿Ha dicho, está de acuerdo que ha dicho cosas... Ha dicho cosas que definitivamente se pueden interpretar como un racismo si las vemos únicamente con una visión de túnel y desafortunadamente él cuando inicialmente expresó únicamente estaba hablando de, como yo decía, las bacterias o los viruses que usé la analogía de las células de la gente mala, la gente radical musulmana, la gente que puede cruzar la frontera, la gente que son criminales, que son cartel de drogas, que son gente que nosotros mismos no queremos. Pero él no estaba hablando de mí o de todos nosotros. Yo conozco mucha gente que lo conoce a él personalmente y tiene muchas amistades hispanas. Pero está de acuerdo que entre... O bueno, le pregunto. Sí. Él, por ejemplo, dijo al principio de su campaña que nosotros traemos drogas y que traemos crímenes y que somos violadores. Asumo que algunos son buenos. Eso dijo. Hay asum... Some are good, dijo él, ¿verdad? Exactamente. Ahora, pero no será... ¿Cuál será el porcentaje de la gente que viene de allá que hace crímenes y violaciones? Es mucho más bajo que las personas buenas que vienen a Estados Unidos. Eso no me cabe la menor duda. Y en ese sentido, usó las palabras inadecuadas. Pero definitivamente, Trump no es una persona racista. También, pero también tenemos que tomar en cuenta que estamos viendo un problema de fronteras, que las personas que están cruzando, están cruzando sin documentos, que eso es ilegal. Es como si alguien llega a tu casa y se cruza la puerta de tu casa sin tocar el timbre. Inmediatamente vas a querer proteger tu casa. No dejas tus puertas abiertas. Preguntas, ¿quién? Entonces, igual tenemos fronteras en las cuales tenemos ciertas leyes o si no, ¿para qué tengo yo un pasaporte? ¿Para qué tengo que usar? Digo, si nada más uno se puede cruzar así porque sí y uno puede tener mejores beneficios. ¿Para qué yo tengo que hacer el esfuerzo? Tenemos que promover el esfuerzo del trabajo, etcétera, etcétera, de mantener las leyes en este país. Y no se le hace que es muy radical en sus comentarios Donald Trump, porque yo puedo decir, fíjese la diferencia, yo puedo decir, supongamos que yo soy Donald Trump o soy un candidato, yo puedo decir, vamos a luchar por sacar del país a las personas que no aportan nada a este país, a los criminales y violadores que vienen, algunos de ellos ilegalmente aquí y solo vienen a hacer desmanes, no lo vamos a permitir, a decir, sí, todos los de México vienen y hay algunos buenos, pero la mayoría son violadores y todo eso. No, no, no. Ve la diferencia. Totalmente estoy de acuerdo contigo, no me cabe la menor duda, además de que yo estoy totalmente en contra de la forma como habla, no me gusta como habla, él no es político, él está, ha sido acostumbrado a decir las cosas así, como que wow, como directo, una cachetada, pero por lo menos eso es honesto en el sentido de que dices las cosas como son y también tenemos que tomar en cuenta que el media exagera porque es lo que es la noticia y agarra únicamente ciertas partes del lenguaje y también tomamos en cuenta que Donald Trump se va a rodear de un gabinete excepcional, así como se rodeó de gente experta cuando compuso la arena en Manhattan, en Nueva York, en el cual estuvo 750 mil dólares under budget y se rodeó de los expertos máximos desde que trajo de Canadá para resolver un problema que llevaban en Nueva York como dos años sin poder resolver gastando un dineral, entonces eso queremos también para el país, queremos una persona que diga bueno ok, no tengo miedo de rodearme de expertos para resolver los problemas de este país. Oiga doctora, hay gente que quiere dar su opinión, está de acuerdo a agarrar alguna llamada telefónica, claro que sí, absolutamente, vivimos, gracias a Dios vivimos en este país libre y todos tenemos derecho de dar nuestra opinión, expresar nuestro enojo, prestar nuestro apoyo, claro, con respeto, claro que sí, Juan línea número 3 dice que, vamos a ver que nos dice amigo Juan, bueno buenos días Juan, lo escucha aquí todo el mundo en cabina y la doctora por supuesto, su opinión, cuál es a todo este arhuendo que traemos, mire, mi opinión es esta que yo apoyo a la doctora, ella dijo la autorita verdad, nos duele que nos duele, pero esa es la pura verdad, ¿cuál de todas es la pura verdad? Esa que dice que, que la que dice que todos los mexicanos son violadores y eso, hay donde quiera, aunque sí, ok, pero yo no, la verdad, pero yo tengo un apoyo a Donald Trump, tú apoyas a Donald Trump, está bien Juan, este, bueno, ahora, yo no, yo no, ustedes pueden apoyar a quien quieran, como yo puedo apoyar a quien yo quiera, ¿verdad? Este, cada uno se va por el lado que más va de acuerdo a, a su criterio, a su criterio, pero yo no estoy de acuerdo en que todos somos violadores y todos somos así o asá, y yo voy a pensar en mi alrededor, doctora y Juan, en mi gente que me rodea, ¿cuántos conozco yo que son violadores o que son narcos o asesinos? Espérame, no estás dentro de ese medio, o sea, yo no conozco, pero sé que existe. Sí existen, pero aquí estamos diciendo pues, como que todos, como dijo Juan, sí somos, no sé si somos. No, eso fue un error de Trump, no todos definitivamente y no sabemos cuál sea exactamente ese porcentaje, pero sí definitivamente sabemos que tenemos un problema de drogas, de pandillas, de ciertas personas que realmente no siguen lo que es la ley, no cabe la menor duda y tenemos millones de personas que son buenas, que están luchando por salir adelante, pero también tenemos mucha gente, así como vemos las personas en los rallies que no están adoptando este país, quieren adoptar este país, pero realmente no lo están adoptando. Mire doctora, en ese caso yo tengo una opinión y eso antes de que Donald Trump estuviera corriendo, yo cuando había aquí las marchas, que en Los Ángeles había muchas, llegó a haber tantas que ya ni funcionaban las marchas, porque ya además va un puñido de gente porque ya empezaba a haber marchas por todos lados, se empezaba a parecer ataquería, como es cuando hace una ataquería y funciona y de repente ya en una milla a la redonda ya hay siete taquerías, ¿verdad? Querían hacer la competencia, esto ya era una, la de las marchas ya aquí en Los Ángeles era una competencia entre los líderes que se salieron de una, que hicieron otra y otros fueron para la izquierda, hicieron otra y ya era una marchería cada semana. Bueno, desde que esas marchas andaban, que nosotros dábamos por supuesto el apoyo, nosotros les deseamos a la gente o al menos yo, saben que si vamos a salir, no salgamos con nuestra bandera, vamos a enseñarle a estas gentes, a Estados Unidos, pues que queremos quedarnos aquí, que estamos de alguna manera aceptando sus reglas, sus leyes y su bandera. Ahí yo estoy de acuerdo. Le voy a pasar a Marcos que nos habla desde Texas que tiene una opinión. Buenos días amigo Marcos. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido Marcos. ¿Su opinión de lo que estábamos escuchando? Oh, pues yo pensé, yo cuando vi ese programa escuchaba a la doctora y me pareció una excelente señora preparada, estudiada y con todo lo que una mujer bonita pudiera tener, pero desgraciadamente me decepciona su modo de pensar, su modo porque ella está lavando las palabras del recinto número uno y que me diga que no quiso decirlo, que se sigue la expresión facial de Cristina cuando habla de los hispanos. Ahí dice todo. Oiga Marcos, usted cree que, usted no está de acuerdo obviamente con la doctora Estela Snyder y se agüitó de que apoya a Donald Trump ella o cómo está? Sí, por supuesto, oiga, me agüité tanto, me decepcionó tanto una persona preparada que nunca la buscaría como en los trabajitos que ella hace de dar consejos porque qué consejos le está dando a todos los hispanos. Bueno, no, no, yo no estoy dando un consejo, yo estoy presentando un diferente ángulo de realidad y tenemos, gracias a Dios, en este país el poder tener la libertad de escoger, pero lo que sí estoy tratando de presentar son diferentes puntos de vista para que cada uno de nosotros de una manera educada escojamos qué es lo que al que queremos para que sea nuestro próximo presidente. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted que el lenguaje que está usando Donald Trump no me gusta en sí, definitivamente, pero también veo que él no es una persona racista porque estaba hablando únicamente de las personas que no son buenas, así como a veces hablamos de los virus o las bacterias que no son buenas, eso no quiere decir que el resto no es bueno. Oiga, doctor Neider, y en cuanto a la las cosas que ha dicho incluso hasta cosas de la mujer, ¿verdad? que ha dicho el señor Donald Trump, vamos a hablar de lo del muro, las deportaciones había dicho que iba a haber muchas, ¿usted cree que detenga a la inmigración? Mira, definitivamente, tenemos ya un muro, para empezar tenemos que decir que tenemos ya un muro que se han ingeniado sobre todo los carteles a crear túneles que ya están hechos que cruzan desde México llegan hasta San Diego, entonces, todo eso lo tenemos que parar, tenemos un muro que un niño se lo puede saltar. Pero no será mejor porque aquí estamos hablando y de repente queremos hacer un muro para controlar los carteles de la droga que pues bien que están haciendo una cosa. que la gente no pase de una manera indocumentada. Lo yo digo en mi opinión, digo, ok, entonces de repente Donald Trump dice que quiere detener a los carteles de la droga porque en el país que es México no los detiene, pero no tendrá en vez de tratar de detener a los que pasan con estos kilos o toneladas o lo que sea de droga, no tendrá que él trabajar para erradicar el consumo de droga en Estados Unidos. Definitivamente, como en todo, así como a veces me han tenido en el pasado hablando cómo solucionar problemas en una familia o en una pareja, no hay de culpar a uno o al otro sino nos toma dos el baile si queremos bailar en pareja, ¿no? Entonces definitivamente tiene que haber educación, promoción de que no se usen drogas porque si no hay compradores no hay vendedores. Definitivamente. Entonces, tiene tanto Estados Unidos tiene que detener eso además de que digo, no sé si ustedes han leído todo lo que se habla de cuando Bill Clinton era el gobernador de Arizona. Él se habla que estaba involucrado en drogas en el tráfico, en todo el dinero que venía por el tráfico de drogas y se puede hacer el Google y qué tanto es cierto o no es cierto eso no lo sé pero que definitivamente cuando la agua suena es porque agua lleva. pero bueno entonces hay mucho dinero don Cheto discúlpeme hay mucho dinero de por medio sobre todo con las drogas intereses de la gente que no quiere parar las drogas porque si están haciendo dinero no lo quieren parar. ¿Pero qué nos hace pensar a mí que Donald Trump va a poder con ese sistema que ya está funcionando a lo mejor muy adentro incluso del gobierno? Y por eso el gobierno lo teme porque saben que él no tiene los lobbies o la gente que lo manipula como títere como manipulan a todos los del establishment de políticos que hay tanto dinero de por medio te doy esto es como decir como en México dicen a ver si agarra uno un hueso Oiga doctora este que le iba a hacer lo que le iba yo a decir porque estamos aquí yo estoy controlando aquí todo el jali pero doctora Estela Snyder que mejoraría nosotros ya estamos aquí en Estados Unidos latinos este ilegales los 12 millones ilegales los ilegales los convisa y todo ya estamos aquí usted que cree vamos a suponer que son las elecciones y ganó Donald Trump que nos va a beneficiar a los que ya estamos aquí que Donald Trump sea nuestro presidente bueno yo pienso que en primer lugar en el momento que todos seamos documentados y haya un sistema de ya sea de permisos de trabajo o el cómo se vaya a resolver todo el problema de toda la gente indocumentada esas personas ya en sí van a tener un mejor salario en primer lugar ya no van a tener que esconderse el hecho de que constantemente tenerse que esconder porque a lo mejor lo paró un policía cuando iban manejando que no pudieron obtener una licencia de manejar el liberarse de todo eso digo ya en sí es un mejoramiento pero no lo va a dar Donald Trump yo pienso que sí porque no puede nada más decir paro la inmigración indocumentada es que no es que va a parar la inmigración para la inmigración indocumentada porque quiere asegurarse que las gentes que vengan quieran venir a este país porque quieren adoptar este país quieren tener un mejor futuro quieren cumplir el sueño americano como usted dijo y por qué no para todos porque de repente es como los mexicanos que vienen pero no nomás hay mexicanos pero vienen muchos de China y de Asia y de todo lado totalmente se tiene que parar en todos sus aspectos el problema más grave desafortunadamente está en la frontera con México ahora la frontera con México no quiere decir que sea todo México como hablábamos hace un rato México después de México tenemos todos los países de Centroamérica y todos los países de Sudamérica entonces toda esa gente camina por tren por coche por burro por lo que sea y tiene la determinación de que quieren un mejor futuro y en ese sentido pues yo a esa gente le aplaudo pero a esa gente me gustaría que tanto los gobiernos de nuestros países latinos como a lo mejor Estados Unidos encuentre la forma de crear algunos permisos de trabajo porque mucha gente quiere venir aquí nada más ayudar oiga doctora Snyder gracias por estar con nosotros hombre que dio su punto de vista al candidato Donald Trump que usted lo compartió alguna gente estará de acuerdo otras muchas no yo lo único que les pido a las personas que por favor vean más allá de los comentarios en sí porque muchas veces lo que es no es lo que vemos no es necesariamente toda la historia entonces que vean la historia completa y los diferentes ángulos de lo que él está tratando de hacer y que exploren toda la información que hay tanto de Hillary Clinton como la que hay de Donald Trump para que puedan tener un voto educado doctora Snyder muchas gracias bienvenida aquí al programa muchas gracias ya uno decide pues que es lo que más se ajusta los que tienen papel los que tienen este su pasaporte a votar a instruirse en todos los aspectos de cual las leyes que son y lo que proponen los candidatos este los que están residentes a ser ciudadanos para que hagan escuchar su voto y a los que somos este que no tenemos todavía ninguna de las dos cosas pues estar aquí deseando que gane el menos peor dijo aquel deseando que gane el menos peor para que nos vaya bien porque una cosa yo sí quiero decir independientemente quién sea el candidato del presidente los que los que la gran mayoría de los que estamos aquí pero la inmensa gran mayoría de los que estamos aquí es gente que queremos que vinimos a trabajar que vinimos a a progresar a aceptar las 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 aceptar las las leyes de un país que no es el nuestro un país que da muchas cosas y también te pide un precio a cambio te pide un precio a cambio algunas veces caro el dejar a tu familia que no es fácil y a tu país y que y que no que ya estamos aquí que no que solamente queremos que vivir mejor en esta en esta sociedad que no que no que no se nos señale que no que también se informe mucho el 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 candidato porque luego dicen que nosotros no pagamos taxis es una gran mentira a mí me quitan de mi cheque y a familiares que tengo que no tienen papeles le quitan de su cheque y es más y son son ferias que ya uno no vuelve a ver nunca más por lo mismo que es ilegal entonces si falta lo de los dos lados este estudiar estudiar más ver más las cosas y saber de qué estamos hablando como quiera el voto es su voz hágalo valer usted que puede ay don chito estoy bien emocionada ¿por qué hija? porque le tengo ya varias no tuviste infancia de mi infancia y la vale es que siempre fracasas bien feo no don chito en verdad estoy bien emocionada por compartir un poco de mi infancia ay huela ¿qué haríamos? le daremos quebrada a la giselona no tuviste infancia número en cabina 1-866-446-6653 que por cierto don chito mire cómo está repleto de llamadas llenísimo de llamadas empieza con la primera giselona don chito si no tuviste una esclavita de oro con tu nombre no tuviste infancia pasaste de panzazo hija claro que sí pasaste de panzazo nomás se la valemos se la valemos de panzazo ok pero como quiera porque panzó o sea panzaste ok no pasaste panzaste vamos a las líneas telefónicas vamos con este con Jesús luna número 1 buenos días amigo Jesús de dónde nos llama Jesús buenos días don chito de tu informe saludos a las papas oye jesús a ver si no tuviste infancia te acuerdas las televisiones de antes de transitorias y eso claro bueno pues si nunca le aventaste la chancla o el zapato roto para que agarrara la señal y se compujera no tuviste infancia si nunca elegiste a tu carnalillo o a tu carnalilla hey corley mueble a la antena para que se haya en el canal allá afuera ahí 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 no 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 para el otro lado para el otro lado eso no tuviste infancia eso fue lo perrón pero a poco tenían que hacer eso don chito claro bueno tú en México ponías tu antena afuera grandota cae mi bien arriba del techo ay yo tenías cae en México ay joder ya vamos a ir a corre 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 con Betty se me antojó un Starbucks ahorita vengo ahorita vengo corre caile caile antes de que te quemes más hija vamos con este Gabriel y la número 2 no tuviste infancia amigo Gabriel buenos días don chito cómo está cómo andamos chavalón bien aquí mire ahí le va don chito échile si en la primaria el día del maestro no le llevaste su jaboncito a su maestro no 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 tuviste infancia de veras para quedar bien el día del maestro el host como yo soy de Michoacán de ah de de nunca lo había dicho edad si sabía no sé que yo soy de Michoacán no ¿a poco? sí ahí le vamos fresas a los maestros oye ahí le vamos más fresas pues es que de valles a morar las mejores fresas desde el mundo aunque se enojen ahí le vamos nomás perrón hablando de escuela dígame si no forraste tus libretas en la primaria de la escuela de verde de amarillo de rojo depende de la materia no tuviste infancia eso sí vale pero forralos cómo pues los forraba los forraba que tú no forrabas tus libros de la escuela tus libretas no los forrabas y les ponías arriba una una estiquetita con tu nombre no forraba los libros no ¿para qué le van a hacer uno daño a los libros si son tan bonitos? libretas la libreta la de mujer no porque las mesas eran de Barbies no manches la de biología era verde la de ay ay vamos con José Lía Número 7 y buenos días amigo José buenos días viejo bombo ¿cómo andamos? vale bien bien ¿y ustedes? si te oyes bien pero enfermo que se sienta la grenalina bebé ¿qué pasó Giselle? hola bebé ¿vas a querer? que si voy a querer ¿querer qué bebé? pues lo que quieras ya no mates el segmento compadre ¿cuál es tu no tuviste infancia bebé? si no te subiste a un árbol y cagaste desde arriba no tuviste infancia ¡qué asco bebé! no tuviste infancia todo lo que pasa en los 32 estados de México desde el Golfo hasta el Pacífico desde el Río Bravo hasta Guatemala ella sabe todos los detalles conoce a todos los políticos todos los artistas a todos los deportistas e incluso uno que otro maleante la periodista Ingrid Lasper con noticias desde el Terry en Don Cheto al aire noticias del Terry con la hermosa periodista Ingrid Lasper hoy no está el viejillo bofón pero yo ahora sí te aviento flores amiga porque sé reconocer lo bello ¿cómo le aviento flores? no te... dile a ver a qué nadie quiere escuchar tu voz ahí macuarra una disculpa a todos los fans una disculpa a toda la gente que quiere con Giselle que nos acaba de caer del pedestal la muchacha echándole fuerza a otra morra ¿qué tiene? uno sabe de reconocer cuando alguien es guapa nos hablamos con alguien que sí le gustan los hombres hermosa ¿cómo estás? que tiene yo también lo reconozco y ahorita lo primero que le dije ahorita que platiqué con ella le dije ya para ver con tus fotos Giselle que estás demasiado guapo está hermosa así es que bueno entre comadres y entre colegas y amigas nos tenemos que echar flores mi chino porque los hombres ya no echan flores exacto ya es te puedo echar otra cosa los abrocean a uno en lugar de echarnos flores ¿o no amiga? de verdad que sí estoy de acuerdo comencemos amiga ¿cómo está el dólar allá en México? Giselle el tipo de cambio promedio del dólar es de un dólar por 18.94 pesitos a la copia 18.55 a la venta 19.32 cuéntanos cuéntanos oye ¿qué onda con ese dolor tratante? bueno lo del dolor tratante lo platicamos el día de ayer mi querido chino de lo que iba a pasar con las repercusiones de la PCR por lo que había comentado pero el día de hoy les parece si comenzamos con la nota de la riña del topo chico otra vez ya no sé ya perdí la cuenta yo de cuántas veces hemos hablado acerca de las riñas que se hacen en el penal de topo chico porque hay que recordar que hay nuevo león en esta cárcel tienen metidos ahí juntos a dos grupos delictivos que son opuestos entonces todo el tiempo se están peleando quién va a tener como liderazgo y quién va a tener como el poderío allá dentro de la cárcel y siempre hay este problema en esta ocasión fue un poquito diferente porque resulta que estaban haciendo un operativo de revisión del penal en la madrugada hubo un altercado entre los reos y los agentes de la fuerza civil en esta ocasión no fue entre los reos y los policías terminaron gravemente heridos de hecho fueron trasladados al hospital resultaron lesionados por estar cumpliendo simplemente con su labor de implementar este operativo son bravos los que están ahí en el topo chico y obviamente toda la gente todos los familiares siempre que hay como una alerta se van para allá para afuera para ver que estén bien sin embargo ahora no se no se tiene la cifra de ningún reo que haya sido lastimado solamente las autoridades que estaban haciendo el operativo no se detonó ningún artefacto ningún arma de fuego tampoco simple y sencillamente bueno pues se pusieron ahí a los trancazos se sacaron el mole en la nariz como diría mi abuelita bueno pues más de 100 elementos de la fuerza civil fueron los que ya no pudieron hacer este equipo de antimotines salieron del centro penitenciario en ambulancia más de 100 personas es una cosa verdaderamente terrible lo que sucede por allá no inventes así que volaron pelos ahí en topo chico volaron pelos y volaron dientes y voló de todo mi querida Giselle pero bueno pues es lo que está sucediendo oye y Peña Nieto otra vez Peña Nieto otra vez síguense mi querido Chino que hace unos minutitos a través del twitter de Don Cheto al aire les subí les compartí ya un video en donde pueden ver el nuevo spot publicitario de Margarita Zavala hay que recordar que Margarita Zavala no solamente es la ex esposa de más bien la esposa de nuestro expresidente Felipe Calderón sino que también ella está ya muy acomodada para luchar por la presidencia de México en las próximas elecciones así es que le están dando con todo a Peña Nieto y en esta ocasión puso un spot publicitario a través de las redes en youtube en donde está en la calle y de repente se acercan dos chicos con una especie de cartulina grande en donde parece que son los pinos llega un hombre disfrazado de Donald Trump se mete a los pinos y sale con una con una pues como bolsa de dinero diciendo que ya está recabando fondos para el muro y después de eso se ve a Peña Nieto como que le está dando la como que le está dando así la despedida y obviamente bueno pues ahí decía también que esta cooperativa para el muro lo único que significaba pues era que nosotros no teníamos un liderazgo que nos estuviera defendiendo que la visita de Donald Trump era lo que significaba entonces bueno pues obviamente ha dado la vuelta al mundo se está volviendo viral este video por eso se los quise compartir y pues va a estar dura la contienda por los pinos próximamente porque obviamente van a ocupar todos los errores del presidente Enrique Peña Nieto para darle duro al PRI y para poderse ellos hacer en la contienda como pues próximos presidentes de la república y ya empezamos a verlo y este es el spot de Margarita Zavala Guau no inventes otro peñanetazo como dicen ahí a la lista que más amiga bueno pues resulta que aquí la ley de Intaleón como dicen por acá está todo lo que da el diente por diente ojo por ojo porque vamos a darles dos casos uno que trascendió hace un par de días en donde se encontraron unos cuerpos en la carretera de Toluca no sabían que era lo que había sucedido no sabía a quien correspondían bueno pues ya se supo y ya nos enteramos que resulta que el pasajero de un autobús harto y cansado de la delincuencia de este grupo de personas de estos cuatro hombres que se subían a los camiones para asaltar a los pasajeros sacó su arma de fuego les empezó a disparar ellos se bajaron del camión y a una vez ya bajó del camión ahora sí que los remató los dejó muertos ahí en la calle y él se regresó les dio a cada quien lo que le habían robado y se fue la PCR lo está buscando ese es un caso el otro caso de unas mujeres que a base de sartenazos y con un ladrillo mataron a un asaltante que se metió a su casa este hombre es conocido como el Chepe José Guadalupe Martínez se llama tenía solo 22 años de edad él se sacó la barba de esta casa para llegar por la parte trasera del domicilio donde estaban estas tres mujeres y resulta que estaba una de ellas estaba dormida llegó la atacó empezó a gritar y entonces en las otras habitaciones estaban las otras dos mujeres que llegaron y con un ladrillo bueno pues lo remataron y después hasta que lo mataron a golpes con los sartenes y quedó inconsciente esto solamente es una sensación de lo que ya estamos viviendo mucha gente ya está harta de que a veces la policía no le da respuestas pero a ver aquí yo voy a explicarles una cosa muy brevemente que aprendí en mis clases de derecho cuando uno aplica la legítima defensa no podemos decir ay fue por defensa propia y yo le di lo maté a sartenazos cuando el hombre no tenía ningún arma para defenderse tiene que haber una proporcionalidad en los medios de ataque y de defensa si no no se considera legítima defensa en el primer caso si podría ser legítima defensa porque ellos si venían armados y él sacó un arma de fuego parecida para defenderse no solo a él sino a todos los del autobús pero en este caso de las mujeres a pesar de que si las dejaron libres yo considero que si hubo un abuso de la fuerza porque con que le des el ladrillazo ya lo dejaste inconsciente te sales con la policía y vas y aplicas tu denuncia no tendrían porque haberlo matado a sartenazos pero eso es lo que estamos viviendo por acá en México ni modo la gente ya está harta la gente ya está harta ya oye que va a pasar le vas a la policía a la vuelta de la esquina los bajan no van a hacer nada entonces toman la justicia por sus propias manos hermosa muchas gracias por tenernos las noticias del Terry tus redes sociales al contrario hermosa muchísimas gracias en arroba last for ingrid en twitter ingrid bajo last for en el instagram muchísimas gracias y tú y yo nos seguimos echando flores como debe ser mi preciosa chisel y al chino ya caray ya me va dile chata de los amantes a la antigua mi chino amiga dile chata chino dile no que chata ni que nada dile chata no le diga no eso al rato te voy a explicar lo que le acabas de decir amiga pero perfecto te quedo genial yo les puedo echar otra cosa así que besos en vivo Don Cheto al aire buenos días y bueno también Don Cheto no está presente lo extrañamos mucho porque se preguntará usted pues bueno está jalando allá para premios de la radio él tiene un rol muy importante en esta premiación así que obvio está ya trabajando muy duro no esperaba menos del viejón no se lo puede perder ah caray ahí está no se lo puede perder premios de la radio si cierto Don Cheto anda grabando porque es uno de los estelares va a estar conduciendo premios de la radio es pieza clave junto a Carolina chiquita como la traiga igual que Mariana Soane eres una asco la verdad como la traiga como la traiga pero eres así que no te lo puedes perder premios de la radio y pues bueno mi compa Don Cheto ayer me consta la gente que no se había escuchado yo he estado allá ha estado grabando desde temprano hasta las 11 de la noche y hoy le tocaba cita desde las 9 de la mañana hasta acabar premios de la radio 2016 pero bueno para eso estamos aquí nosotros sacando la puerca al agua bueno si no hubieras venido así como que digas otra la gente va a decir no fue Giselle yo creo que no iba a pasar mira si no hubiera venido tú hubieras quedado aquí hablando solo bien bien pero no sabes que a ti te encanta hablar solo porque te tengo que quemar él solo se agarra hablando y él solo se contesta entonces dice ay tengo que hacer esto ah no pero no mejor me voy a hacer esto y él solo se pregunta y se responde así que bueno ahí está la quemada del día para el chino lo que pasa es que a veces necesito la respuesta de alguien inteligente hablar con alguien inteligente pues yo mismo no es esa cosa que te fumas wey la verdad pero bueno hablando de quemadas vamos a escuchar las quemadas que hemos hecho pues anteriormente aquí en Noche a Todo el Aire dicen los expertos que es malo guardar rencores pero no debemos quedarnos con los enojos por eso ¡sáquenlos! y queme aquellos vivales que se pasaron de listos exhibalos en las quemadas en Doncheto al aire a la aire con las quemadas oiga tengo la línea telefónica a la gente que quiere quemar especialmente Lili que nos habla desde la bonita ciudad de Lancaster California este Lili buenos días Lili buenos días Doncheto hola un saludarla Lili ay más a mí Doncheto tengo como 5 años oyéndolo y nunca había podido hablar con usted y que si esperamos contar con usted con otros 5 más porque yo aquí voy a quedar no sé ustedes pero yo aquí voy a quedar oiga Lili este de modo que hoy va a quemar a su vecina me estaba contando ¿verdad? ¿qué pasa con su vecina? es una huelfera Doncheto tiene 5 hijos huelfera ¿en serio? sí una huelfera ¿saben lo que es huelfera? tipos que pide huelfera sí 5 hijos ya si tiene 5 hijos y nunca nunca les quiere comprar ropa nueva pura de la segunda y les compra mandado y no lo baja siempre lo trae en la camioneta no se los quiere bajar que porque se lo termina lo luego y siempre los deja solitos méndiga vieja irresponsable por irse a cuidar al novio porque cambia de novio cada rato y le saca su dinero a todos los novios y ya nomás no le dan dinero y los deja y agarra otro o sea que irresponsable le decimos que no está bien ajá le decimos que no está bien y dice que a ella le vale pero a ver vamos por primero que nada a mí que le dé envidia a la morra no 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 vamos ¿por qué le va a dar envidia wey? por parties dijo ya que el destino no no me da envidia me da como preocupación porque ante todo primero tiene que ser sus hijos a mamá primero exacto sí porque uno sus hijos siempre serán sus hijos y los novios o los amantes o lo que sea solo son para un rato sí muy bien eso me gustó vayamos por parties dijo ya que el destripador la quemada es responsabilidad de nuestra amiga Lili que quemó traemos el nombre de la vecina esta en oviera sí quémala solo sé que se llama Berta ah primero aprende investiga cállate chino Berta ¿cuántos Berta existen? sí pues pero esta en la ciudad de Pandel en Pandel Berta de Pandel la mujer Berta es Gualferera ¿qué es Gualferera en el lenguaje y aquí Gualferera es que agarra mucho Gualferera y no trabaja nomás mantenida del gobierno básicamente mantenida del gobierno ¿verdad? y de los que agarra no sí bueno alguna gente ya no cree que ser Gualferera es malo porque pues si es una ayuda del gobierno y tú la necesitas pues está bien hay una cosa que las mamás no pueden ver a mamás malas cuando una buena mamá ve a una mamá que no está haciendo su rol de madre no puede no puede es lo más importante que se te revuelve el estómago entonces Berta de Pandel que resulta que es vecina de Lili es una mujer Gualferera que trae a sus hijos chamagosos que trae a sus hijos ahí sin tragar que les cuida que les compra su marqueta pero no la baja del carro porque se la terminan si se la acaban yo entiendo a Berta porque si le dan unos bajones y encaja la marqueta a los chiquillos y más en la mera edad de la tragazón que son entre los 10 y los 14 años pero para eso se lo dan a lo que iba yo pero pues para eso comprar uno para que ellos comen ella pide ayuda a quien al gobierno o también a ustedes de vecinos y conocidos no, no, no solo al gobierno y al esposo que le da no sé que tiene hijos diferentes de diferentes papás no sé qué ¿Cuál no, Debbie? porque esta agarra tiene 3, 4 hijos diferente y papá y agarra 2, 3, 4 este chayo supores de edad de diferentes ¿qué hacemos ahí? usted ha hablado con ella directamente y doña Lili con Berta todas las vecinas todas las vecinas ¿y qué le dicen? por ejemplo ¿cuál es lo que más le dicen? oye tú Berta que ella le vale pero la legata que viene diciendo cuida a tus hijos no andes con ese hombre y agarra un trabajo ¿cuál vendrá siendo la legata? pues sí que se va y deja a los hijos solos y allí ella anda allá y para acá y a ella no le importa si sus hijos comen o no comen o don Cheto pues qué tan segura está ella de la vida que ella no sabe qué le pueda pasar a ella en la calle o a sus hijos en la noche cuando ya no están porque ella se va de día y de noche y qué irresponsable es esa persona oye yo una pregunta como de cuántos ¿cuántos años tienen sus hijos de ella? son así hay chiquitos ahí de por medio o sea como el más chiquito que tiene es creo de 7 años y los demás ya 15 14 15 ajá 14 años va a cumplir 14 pues de todas maneras necesitan supervisión Berta de Pandel es una vecina huelferera sus vecinas ven que no está viviendo bien que no más trae hijos al mundo no más hay por tráelos verdad porque pues una cosa dio a otra y una cosa de a otra y cuando uno no tiene protección de algún tipo y se embarazan no sean envidiosas envidiosas es más Berta llama para defenderte Berta no va a hablar porque ella se siente como un palo de gallinero ahorita vale se siente como palo de gallinero está sintiendo las pedradas imagina ahorita no ella siente las noches ella ella lo que tuvo son muchachos pero no lo está cuidando los muchachos ahí andan a la buena de Dios como los probes burros ahí nomás andan a la buena de Dios los chiquillos estos porque ella nomás anda allá con los novios no no que no les vaya a usted a fíjese sino que le voy a decir que no se le va a hacer raro que Berta con el novio sea espléndida si claro porque con los novios son espléndidas este tipo de mujeres a los chiquillos ahí los traen maltragados tras hijados pero con el novio le lleva sus paquetotes de galletas Oreo con doble ¿cómo se llama lo de en medio? la cremita doble relleno le lleva hasta las de menta que salieron que están re buenas a ver si le anda dando las de Oreo y a los chiquillos pura de las chiquitas de las 99 el gallita María pura animalito María al novio le lleva su Sony de la y al bofón y a los chiquillos su Tampico su Tampico hablándolo por lo claro porque el novio lo tiene que traer pues tú sabes bien bien alimentado ay eso no es de Dios don Chito Méndiga vieja irresponsable nomás por andar de caliente para que tiene hijos si no los va a cuidar lo que digo yo voy a quemar quemela machín por favor adelante sorry pero no sorry no te voy a dar un quemadón porque eres una mala madre hay tantos muchachitos mira como de eso de que no hay peor cosa que esconderle la comida a tus propios hijos que coman lo que quieran no vos están gordos no chino ay no chino neta que coman a sus horas lo que quieran como va un chiquillo a crecer con ganas de echarse un un jocdoso Winnie que coman ellos no verduritas como debe ser que coman no ni verdura les dan pero pues si no les da de comer a los pobres las verduras están más caras que los Winnie con la actitud lo que comparte una manzana un brócoli son como cuatro paquetes de alchichar la voy a quemar Berta de pande o el ferrera lo es ni modo pues está bien te está agarrando una ayudita del gobierno pero lo mala madre que él se lo quita probé chiquillo chamagosa y como van a crecer al rato hay todos ellos con rencor hacia usted hacia la mamá porque nunca los cuidó nunca le dio el amor que se requería por eso los chiquillos ya de grandes estamos todos maliados por como nos trataron nuestros padres doncheto si a veces a los no no adelante o es que cuando me enojo pues agarro corto y parejo pero por qué me grita no te grita es que así no soy yo así hablo de golpeado tú no te fijes no te fijes adelante por qué me calla cuando le voy a dar un punto muy importante doncheto si a veces los padres cuando crean cuando crean a los niños bien y les dan buen ejemplo a veces se les tuercen los hijos y se les van allá de rebeldes imagínense cuando los descuidan y se van con malas juntas señalela y aponte la aberta de pande cualquier día se lo van a quitar el gobierno vale y ese día va a andar allí ya para qué ya para qué si con la se lo va a recoger el gobierno se lo va a dar a otra familia que los va a llevar al denis que los va a llevar al hijo ni los chiquillos ni se van a querer regresar vale no me aquí tengo el refrigerador a cualquier hora mira lo abro allá mi jefa nos escondía las galletas y el jugo porque las escondí a mí me tocó ver gente les les digo que cerraba el refrigerador con candado ay no por esta así era Silvia Pina lo hacía con candado pues yo que cuando viví con ella no hacía eso Silvia Pina ay cálmese pero son casos de la vida real esto lo cerraba con candado para que los chiquillos no abrieran ni tragaran cosas ya échale ganas oiga buenos días 36 minutos después de la hora Giselle platica mi aguija don Cheto soy orgullosa de ser mexicana pero con esta noticia que le voy a dar oficialmente me deslindó que cree que México en que cree que México lleva pues número uno en la obesidad pues no o sea si si aparte de eso porque si hemos ganado la tragadera de azúcar no aparte de eso la compradera de refrescos no aparte de eso en los piropos en el albur no pues aparte a ver ya di mi mejor pues vale ya está por vencido si ok México saque el alcohol con marihuana por favor porque yo sé que usted le va a dar un ataque ahorita a ver México ocupa el primer lugar en sexting en América Latina a ver primero para los viejos como yo antiguos vegestorios que todavía esperamos a que nos anuncien en el tocadiscos el señor Don Cheto le llegó carta que es el sexting mira Don Cheto el sexting es una forma este pues ya actual que los chavos están usando pues para mandarse fotitos ya subidos y textos subidos de tono sí entonces pues México lindo y querido lleva el primer lugar y esto se encontró gracias a una campaña que la están usando para crear conciencia en los riesgos que están corriendo actualmente los niños y adolescentes en México porque pues se está viendo que cada vez a más temprana edad les está despertando esta hormona y esta este nuevo pues hábito de estar mandando fotitos y cosas así está bien pues algún día tiene que plantear aquí hay una pregunta que quiere hacer nuestro nuestro público conocedor este el día de hoy adelante Chino tú eres la voz de los hidratarios Giselle mándanos una fotito no no esa no es la pregunta Chino esa no es la pregunta Giselle ¿qué? te puedo hacer sexting a ti te mando no gracias la pregunta si tú has hecho eso no don Cheto ¿sabe por qué? es que no me va a decir que no don Cheto ya la conozco no 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 espérate yo si tengo una razón muy grande por la que yo estoy en contra del sexting está bien tienes tu chavo tu chava tu esposa tu esposo lo que quieras o que quieres hacer algo diferente le vas a mandar la foto pero ¿qué güeyes va a pasar si a tu pareja se le pierde el teléfono por X razón o sea no no importa no mandala tiene password no te agüites pero ¿qué tal si una persona no tiene la clave a ti se te pierde el teléfono o sea ya valiste gorro con esa imagen que tú supuestamente se la mandaste privada tengo una aplicación para ocultar fotos mándala que no ahora Giselona ¿qué pasó? pero mensajes subidos de tono vamos a dejar la foto a un lado mensajes subidos de tono los man no quiero yo preguntarse porque ya no Cheto se me hace muy raro o sea la tecnología para esas cosas yo digo que eso como que nos está más alejando de la cosa verdadera ¿y el público quiere saber cuál es el texto más digamos subidos de tono que has mandado a ver el público no quiere saber nada de eso ¿verdad que sí Don Cheto? no 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 queremos saber Chino gracias nomás tú quieres saber vale sí no te hagas pero ¿has mandado subidos de tono? no a mí que me importa ¿verdad? el público pregunta ya está usted como el chino ¿no Don Cheto? ¿pero usted? claro que no ay el mensaje más caliente que le mandó yo a Carmela es Carmela me quemé con el caldo es lo más caliente que he mandado yo hablándolo por lo claro no sé si le creo oiga hay trucha a los que manden esos mensajes porque ahorita ya si usted está casado y ya a sus chiquillos le quitan el teléfono también es difícil y la vamos a las fotos de mi mamá y tan 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 chan 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 o que de repente te dice tu carnal préstame el teléfono hermana y ve los mensajes por error de tu novio que te está diciendo que quensa qué que quensa cuánto y que quensa cómo si puede ser incómodo tengan cuidado como quiera que sea las leyendas del ayer que nos hacen vibrar hoy desgarradoras historias que nacen en el mundo donde la realidad supera la ficción miles de relatos enigmáticos solo aquí en los jueves de misterio en Don Cheto en Don Cheto al aire será que es porque he dormido poco estos días pero hoy en nuestro jueves de misterio quiero hablar del sueño ¿por cómo del sueño? ¿qué pasa si un hombre si una persona no duerme pues tiene sueño si pues chino pues es la verdad si pues vale pero pero qué mejor pues andas desvelado con ojeras y no duermes como decía mi mamá ¿cómo decía? oye y calla ¿por qué usted preguntó? si una persona no duerme hoy les voy a platicar porque les dije que de casos curiosos del mundo dicen los expertos que el hombre que más ha durado sin dormir que está ¿eso récord o qué? checado por los doctores es de 11 días no, no, no 11 días es lo que más está un hombre capacitado para no dormir y problemas de sueño todos los tenemos eventualmente ahora no puede dormir por cualquier cosa porque hay muchos factores que hacen que uno no duerma el estrés las preocupaciones que viene siendo pues lo mismo ¿verdad? este comida lo que comes y todo eso afecta a la hora del sueño y hay veces que uno dice no dormí nada pero aunque uno diga no dormí nada se aventó sus 4 o 5 horitas 3 o 4 horitas ¿verdad? pero ¿qué pasa si de verdad tú no puedes dormir? ¿cuánto puedes durar? la persona que más ha durado sin dormir son 11 días con cuidado médico pero hay gente que a los pocos días fallecen se les paga el corazón el cerebro deja de funcionar y ahí quedan muertos por no dormir ¿cuánto es lo más que ha durado usted sin dormir? me pregunto yo pero sin dormir dormí ni siquiera una horita ni 20 minutos como le dicen un long nighter o sea que nada es nada de dormir el chino es bueno para desvelar si te diré yo te he visto que es bueno para desvelar ¿tú con cuántas horas tú larmas por ejemplo en tu día? ¿puedo hablar? sí, puedes hablar una cinco ¿con cinco? no, pues con cinco hasta yo ¿para qué pregunta? pues cinco con unas cinco ahorita hasta yo la levanto ¿verdad? pero que tal gente que nomás duerme tres horas conozco gente que duerme tres horas pero luego luego se nos ve el caso es de que si uno dura mucho sin dormir nos vamos a morir pues sí al máximo a los 10 11 días por las neuronas y por el cerebro pero hoy les voy a platicar de la historia de un hombre que no duerme nada absolutamente ¿qué pasa con este señor? un hombre de 75 años de edad que dicen que a los 31 años él le dio algo una fiebre una fiebre tan fuerte este es un señor de un pueblo a los 31 años a este señor le da una fiebre y que casi le causa la muerte y asegura que después de ahí no ha dormido nunca más se llama Inés este hombre después de tener esta esta fiebre y que según sobrevive a la que sobrevivió ya no volvió a ser el mismo porque nunca más volvió a dormir ya un sueño bien empezaba a dormir poco cada vez cada vez más poco empezaba a dormir tres horas y luego dos horas y luego una hora y luego ratitos ratitos hasta que ya por fin nunca más volvió a dormir y él le preguntaban oiga don Inés y usted porque no 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 duerme nada no duermo nada yo me levanto y ando por el pueblo ahí caminando haciendo cositas en la noche porque no duermo nada la gente lo empezó esta es la leyenda cierta lo empezó a llevar a los doctores bueno a los doctores que había alrededor porque eran otros tiempos y eran otras otras pensamientos y los doctores que había pues eran muy pocos la gente se curaba con remedios ajá y dice que este hombre que tiene fama de generoso que tenía fama pues de generoso ya llevaba casi 40 años sin dormir y decía que él no se sentía cansado nada más se sentía seco como planta sin agua decía como una planta que no le echas agua así me siento yo como seco como está aquí este hombre sobrevivió a los más de según 11 días que podemos dejar sin dormir podemos dejar de no dormir la gente que anda usando ahí que luego de repente usa drogas ahí que anda ahí 2, 3 días de amanecida dicen ellos de verdad si duran tanto tiempo yo he durado sin dormir yo creo que unas 30 yo creo que 30 horas yo creo se siente bien gacho se siente horrible se siente horrible así yo yo duraba dormir un trabajo que tenía antes antes de ser la estrella hijo de antes de trabajar en el radio yo tenía otro trabajo y un día me meté como 30 32 horas sin dormir ya me quedaba como loco así era como miraba por ejemplo una botella de agua y me quedaba así un ratote como ido hasta que alguien me decía despierta o algo me quedaba ido ya no sabía ni que empezaba yo empezaba a temblar me daban escalofríos hasta las 30 horas 30 y tantas horas sin dormir te imaginas ya tanto tiempo a que se deberá que este hombre no dormía porque este insomnio que le pasó en su cerebro después ya ves la fiebre lo que son te calientan el cerebro y hay personas que se han quedado en una fiebre porque se les quema el cerebro dice uno rancheramente que le pasaría a su cerebro que hace que este hombre no duerma nunca más yo le tengo viendo a muchas cosas porque soy un hombre muy miedoso y una de ellas es no dormir en serio yo le tengo un pavor a no dormir yo nomás estoy así en la cama y no puedo dormir y ya veo que son las 11 y que las 12 y estoy sin dormir y me empiezo a asustar ayer vi que el chino a las 11 y media a gusto el viejo poniendo post en el instagram y yo con perro sueñazazo que nomás había dormido dos horas hasta coraje y medio hasta coraje y medio pues le tengo que contar la historia de una bicicleta que fui a recoger ah no me cuentes tus historias esa no es parte del jueves del misterio ándele yo creo que el sueño que aparte oxigena el cerebro es obvio necesario para la vida si usted tiene chance de dormir no ande allí nomás sacándose los mocos descansen porque puede hasta morir